Bien, continuamos con más información. Luego de las capturas realizadas este día por las fuerzas de seguridad de varios sindicados de actos de corrupción, el Ministerio Público ha brindado detalles de cómo operaba la estructura para ingresar maíz y frijol de manera ilegal al país. ¿Qué es el Ministerio Público? Son 248 millones de quetzales que el MAGA le pagó a la empacadora El Bodegón por producto que distribuyó, pero que no era un producto que se haya adquirido de forma lícita, ya que fue ingresado por contrabando y posteriormente, para poder acreditar que este producto sí lo habían adquirido de forma lícita, es que consiguen facturas de proveedores que no les vendieron este producto y ahí hay una defraudación tributaria por impuesto no pagado al Estado por más de 88 millones de quetzales. De acuerdo con la investigación, en el año 2014 el gobierno de Guatemala decretó el estado de calamidad, con el cual realizó el contrato de compra directa de maíz y frijol con la empresa empacadora El Bodegón, implicada en este caso. La finalidad era que el producto fuera distribuido a familias de escasos recursos, sin embargo, además de ingresar de forma ilegal, también estaban en estado no óptimo para consumo de las personas. Ellos sí distribuyeron parte del producto que venía de contrabando, lo distribuyeron a las distintas comunidades, tal y como lo habían acordado en el contrato. Parte de las incautaciones de maíz es de lo que pudimos demostrar el día de hoy, ese maíz, cuando se le hacen los análisis correspondientes por parte del Ministerio de Salud y por parte del maíz se estableció que no estaba apto para el consumo humano y muchas veces ni siquiera apto para el consumo animal porque tenía mucha humedad y traía mucho gorgojo. Y lo que hacían era...